Y yo en la Guajira tengo es a mi hermano José Alfonso González y por el Cesar José Mario Marías Ay, el Magdalena crecí y lo crucé, el sol ardiendo y ya sangraba mis pies y ella no quiso creerme El amor más desalmado fuiste tú y por ti yo caminé un mundo sin luz y tampoco lo creé No quiso convencerse que le estaba dando el alma por completo Ella salió a la calle a buscar malos consejos, miren eso, dice el pasaje en la Biblia Y hasta Santo Tomás le tocó la llaga a nuestro señor porque dudó Yo te invito pa' que creas que tome tus cuatro dedos y que perforese mi peña este amor que mate amor Los detalles se perdieron como el tiempo que se pasa Ahora la borro del mapa pa' que se le baje el ego Antonio José, Antonio Andrés y Manuel Antonio, los reyes de Antonio Alvarado Saludame a Ismael Fernández y a Álvaro Álvarez y a toda San Juan Ay, mire las millas del Valle hasta Belén Que de rodillas sé que las caminé y ella no quiso creerme Si la mirada de un niño sabe a miel es la nobleza que tiene la mujer Es el espejo de Dios ¿Por qué no hacer las cuentas que el injusto peca y reza? Dios me salve Si una luz se me apaga, la otra me queda prendida pa' alumbrarme Si un ciego diría el ciego Al abismo van cayendo dijo un sabio consejero Porque ya los dos probó Que lo diga tu conciencia Cuando me enfrenté a la fiera como un soldado de guerra para defender tu amor Los detalles se perdieron como el tiempo que se pasa Ahora la borro del mapa pa' que se le baje el ego Y esta es la canción mía Dino Montenegro, Santa Marta Cierto hijo, Juan Manuel Lo que le gusta a tu papá Luis Madeluque